Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy les voy a preparar un delicioso arroz con pollo estilo puertorriqueño y lo primero que vamos a hacer es condimentar las piezas de pollo, pueden ocupar cualquier pieza de pollo, yo estoy ocupando muslitos, a unos les he dejado la piel y a otros se los he quitado y vamos a condimentar el pollo con sal y pimienta y comino por los dos lados, yo tengo aquí 9 piezas de pollo, ahora le vamos a agregar el comino, estos condimentos son al gusto, pero a mí me gusta ponerle solo un poquitito nada más de pimienta y vamos a hacer lo mismo por el otro lado y ahora vamos a poner a calentar un sartén grande y le vamos a poner un poquito de aceite, yo estoy ocupando aceite de olivo y vamos a sellar las piezas de pollo por los dos lados, vamos a dejarlas aproximadamente 4 minutos a cada lado. y ahora los vamos a sellar por el otro lado ya que han transcurrido los 4 minutos reservamos las piezas de pollo y ahora vamos a poner a calentar una olla donde que vamos a preparar el arroz, vamos a poner como unas dos cucharadas de achiote que es el aceite con color, también vamos a poner un sofrito básico, les voy a poner los ingredientes que lleva este sofrito en la parte de abajo y si son ecuatorianos pueden ocupar el aliño que ocupamos nosotros, tiene casi los mismos ingredientes, también le vamos a agregar unas 4 onzas de salsa de tomate y seguimos haciendo nuestro refrito, esto nos va a tomar aproximadamente 3 minutos a llama baja, también le vamos a agregar unas 2 a 3 cucharadas de aceitunas, estas tienen pimientos rojos pero si no encuentran de estas podemos agregar las aceitunas y el pimiento rojo separado, también le vamos a agregar un sobrecito de sazón goya que contiene culantro y achiote, esto le va a dar más color a este delicioso arroz, le vamos a agregar también una cucharada de consomé de pollo y lo revolvemos todo bien y ahora vamos a poner todas las piezas de pollo para acabarlas de cocinar junto con el arroz y ahora le vamos a agregar 3 tazas de agua, yo voy a ocupar agua caliente, también le voy a agregar 3 tazas de arroz que previamente lo he lavado y ahora mezclamos todo bien para que el arroz se cocine uniformemente, también le agregamos una cucharadita de sal y lo revolvemos y lo vamos a dejar hervir hasta que se seque casi toda el agua ya que se haya secado casi toda el agua a mí me gusta taparle con una hojita de plátano, aquí la venden congelada, le da un sabor extra especial a este arroz pero si no encuentran una solo lo tapan y lo ponen a llama bien bajita y lo dejan cocinar por unos 30 minutos ya que ha transcurrido el tiempo destapamos a la olla y vamos a chequear cómo ha salido este arroz espero que les guste esta sencilla receta, buen provecho y nos vemos pronto gracias